¿Cómo fue filmar en Tenerife, especialmente durante esos tiempos difíciles? Pues yo me sentí como en casa, porque en Tenerife tienen este acento latino hermoso, y me sentí como en casa, fue muy cómoda, la gente es muy linda allá, muy amable, y se me hizo muy cómodo grabar allá en Tenerife. Sí, es un microclima, muy diferente, o sea, tenés frío, tenés calor, tenés todo, y fue una experiencia bonita porque la acento requería de un clima y de una visual muy particular, y ahí encontrábamos un poco todo, ¿no? Un lugar muy mágico. Y en Sky me encantó ver a las tres mujeres apoyándose entre sí, entonces, ¿cómo fue el poder femenino detrás de Sena? Pues esa es quizás la parte más potente, ¿no? De Sky es la unión de estas tres mujeres en la adversidad, en esa huida por salvar sus vidas y por conquistar la libertad. Y en el programa preguntan, ¿cómo es ser trabajadora sexual? Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cómo fue jugar una trabajadora sexual? ¿Cuál fue el mayor desafío durante el rodaje? Creo que nosotras, y hablo por mis compañeras también, que creo que vamos a opinar lo mismo, realmente no estábamos interpretando a unas trabajadoras sexuales, estábamos interpretando a tres mujeres víctimas de la trata, explotadas sexualmente. Y creo que nos llegó muchísimo más a interpretar a un personaje así, sabiendo ese término, como mujeres primeramente y en segundo lugar como sexualmente explotadas por Romeo en este caso. Sí, es muy distinto, es una buena diferencia la que marca Yanni. Si bien, por ejemplo, Wendy, mi personaje sabe que va a trabajar de prostituta, bueno, hay una diferencia abismal y horrorosa en verte de pronto siendo una presa de eso, una esclava, como bien decía Yanni, sexual. Y está bueno eso, que haya colores diferentes, historias diferentes dentro del club, porque en definitiva el mundo de este horror se maneja así, ¿no? Cada una llega a esa situación de maneras distintas. Y estos tres personajes vienen a marcar esas historias diversas que las traen a esta situación. Yo insistiría sobre todo también en eso, en no llamarlas trabajadoras sexuales, porque realmente son mujeres secuestradas, ellas, bueno, podemos ampliar el debate ya mucho más, ¿no? A cuánto puedes elegir ser trabajadora sexual cuando ya de por sí has nacido en un mundo que está configurado, no está configurado para nosotras, ¿no? Pero en este caso ellas son mujeres secuestradas y esa diferenciación para mí es vital. Entonces nosotras todo el rato lo que hemos intentado es acercarnos con todo el respeto a sentir y poder interpretar a alguien en una situación tan terrible. Para nosotras, bueno, pues no es más que un ejercicio interpretativo, no nos queremos ni imaginar lo que es estar en esa situación realmente, porque solo interpretarlo ya era durísimo. Solo imaginar ese ambiente dentro del prostíbulo donde ellas están obligadas a estar con 15 hombres por noche ya nos dejaba emocionalmente tocadas. Sí, si bien nuestro objetivo principal es entender eso que estamos contando y siempre fue lo que ha tenido más peso para nosotras, también entender el contexto de que es ficción, ¿no? Entonces desde ese juego de la ficción y desde la estética que planteaba Alex Pina y todo su equipo y lo que venía en guión y la visión de los directores, también nos permitía a nosotras moldear estos personajes hacia la fantasía que es, ¿no? Que eso es la ficción. No solo era interpretar a 100% historias reales o cosas que no se pudiera imaginar que es así, o cosas que una pudo haber investigado que eran así, eran personajes como cualquier otro, para nosotras como intérpretes. Y como mujeres, por supuesto, que estaba, esto que decíamos antes, esta cuota de responsabilidad y de amor profundo y de respeto hacia la situación. Pero desde un lugar de mucho juego, porque la serie lo que propone es entretener, contando esta historia, ¿no? Que mucho respeto, porque al fin y al cabo los personajes, como decía Lali, es ficción y los personajes son ficticios. Y en segundo lugar, de verdad que no son trabajadoras sensuales, son chicas que son secuestradas porque no tienen la posibilidad de tener su pasaporte en las extranjeras. Y realmente estas tres chicas se unen para luchar por su libertad, por lo mismo, porque se la está prohibiendo la libertad. Bueno, el programa es de los creadores del gran éxito, que es la Casa de Papel. Si podían interpretar a cualquier personaje de ese programa, ¿a quién elegirían y por qué? Yo a Berlín. Ay, me la has quitado. Yo a Berlín. Ay, perdón. Bueno, a ver. Me fascina, Pedro. Bueno, yo creo, ya que Lali toma Berlín, la opción de Berlín, yo creo que al profesor. Sí. Bueno, te dejo Berlín, pero me quedo con Nairobi. Sí. ¿Y qué pueden esperar los espectadores de Sky? Es una serie trepidante original. Perdón. No, 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 eso. Una serie trepidante original, como dice Yanni, mucha acción, mucha emoción. Una estética fascinante. Pulp. Sí, creo que la gente no ha visto algo así antes. La gente no ha visto algo así antes y eso ya es una gran invitación al público a que, nada, a que se deleite con la locura visual, interpretativa y la historia esta tan fuerte y tan particular que hemos contado con Sky. Yo creo que la gente no se lo va a perder. Demasiada acción, muchos momentos emotivos, con un balance extraordinario, creo, y muy inteligente entre el drama y la comedia. Y eso creo que lo hace único, aparte de que son pioneros en el drama, en que los capítulos duren 25 minutos. Y esto hace que, obviamente, el espectador esté muchísimo más atento, que los atrape más a esta serie Sky-Rombo. Gracias por su tiempo. Fue genial hablar con ustedes. Les deseo mucho éxito con Sky. Chao. Gracias. Un beso. 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 Gracias por ver el video.